Flor y canto presenta a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 87 la iglesia esposa de Jesús y de los sacerdotes parte 2 pero como esa iglesia necesitaba obreros en su viña era preciso que mi padre me los diera puros y santos como lo era yo que dije ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? eso mismo deben decir mis sacerdotes y lo podrán decir con verdad si son otros yo y para lograr esa pureza y ese parecido no encontré cosa que más fielmente pudieran en mis sacerdotes representarme que la consumación de ellos en mí por la unidad que es la que más asimila la que más compenetra la que más diviniza lo único que necesitaba para morir tranquilo en cuanto a mi amor al verme representado fielmente en mis sacerdotes futuros al atraer para ellos en mí las mismas miradas de mi padre sus mismas complacencias su misma fecundidad su misma gloria para él porque en esa unidad en esa consumación de la unidad en mí en esa transformación de ellos en Jesús están encerradas sus complacencias y mi padre me lo concedió no pudo menos que oírme como siempre lo hace y esa transformación se operó desde la eternidad en el ideal y en la vocación del sacerdote en el entendimiento del padre se afirmó en maría como he dicho al encarnarse el verbo en su purísimo seno y al poner ahí el padre en mí aquella fibra amorosa de la vocación sacerdotal que se desarrollaría en mí único sacerdote y único salvador clamé al padre por esa gracia insigne al instituir el sacramento de la eucaristía subió mi plegaria al padre poco antes de mi muerte en la que pedía la consumación de dicha gracia y en la primera misa que se celebró en el mundo en el arranque más grandioso del amor de un dios a sus criaturas se obró la perfecta transformación del sacerdote en mí haciéndolo otro yo por las palabras operativas y divinas de la consagración y me quedé yo en ellos y ellos en mí en momentos tan elevados y sublimes que aún después de tantos siglos hacen temblar de admiración al cielo y conmueven terriblemente al infierno y todo lo conquisté todos los bienes los alcanzó el dios hombre pero de mi padre celestial que los derramó en mí y por mí a los demás aquella plegaria de la consumación de la unidad en mi padre y en mí no quedó estéril sino que vinieron sus frutos a la tierra especialmente sobre mis sacerdotes y por eso ellos son otros yo y por eso sólo por eso les di a mi misma esposa a la iglesia pero con los mismos deberes de fidelidad y de purísimo amor hacia ella con el deber de servirla de consolarla de darle hijos espirituales y santos de extender su reinado de respetar sus jerarquías de constituir aún en la tierra aquella unidad que es eco de esa unidad santa fecunda y purísima de la unidad de los sacerdotes en mí de la única unidad en la trinidad todo lo que salga de esa unidad es diabólico todo lo que no tienda a esa unidad es falso todo lo que se aparte de esa unidad será nulo para el cielo todo lo que rechace esa unidad estará condenado por mi iglesia los sacerdotes me deben pues vocación maría sangre plegarias vida esposa transformación y ese más que representarme en la tierra el que sean otros yo mismos en las misas el que sean otros yo mismo en los sacramentos el que deban ser otros yo en todo instante y ocasión que es lo que vengo buscando no sólo quiero la transformación ya hecha y más o menos desarrollada con la cooperación de los sacerdotes sino la consumación de esa transformación para honor de mi iglesia porque en mis sacerdotes también me ve mi padre a mí único sacerdote digno de tocarla y de repetir con toda pureza y santidad sus tesoros en las almas flor y canto santa maría reina de la paz